Hoy a la mujer se le ha elevado en una dignidad exaltada, ¿verdad?, donde su posición sale fuera del lugar que le corresponde como criatura y se le pone como un dios, un dios con minúscula, ¿verdad?, un dios que es capaz de ser dueña de sí misma y de total libertad. Bueno, obviamente cuando se exalta así la dignidad de cualquier persona, sean hombres o sean mujeres, se deifican personas, criaturas, seres humanos o criaturas humanas de Dios. Obviamente todo esto se sale precisamente del orden establecido por Dios. Hoy a la mujer se le ha ido haciendo una especie de programación donde se le dice, tú eres la dueña de todo, tú eres la dueña de tu cuerpo, tú eres la dueña de tu libertad, tú eres la dueña de tus decisiones, tú eres completamente libre de hacer lo que tú quieras y desgraciadamente la mujer hoy está aceptando esta doctrina como si fuera la verdad más, vamos a decir, elevada, y es más, elevada por encima de Dios. Y entonces con este criterio, entonces la mujer se siente dueña, por decir algo, de hacer lo que ella quiera con su vida. Bueno, vamos a ver el lado, por ejemplo, del tan típico de la vanidad de la mujer, ¿no? Por ejemplo, acá en México hemos tenido problemas serios, 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 al punto de que ya, pues ahora sí que ya no saben qué hacer, digamos, tantos sacerdotes o listos, porque se les pide a las mujeres que entren a los templos con una vestimenta que signifique un respeto para el lugar en donde se está, ¿verdad? Es algo interesante. Ha sido casi casi así como algo tremendo en los medios de comunicación, y estamos hablando de una nación mexicana, de una nación que se dice cristiana católica, que dice, pero ¿qué se cree ese sacerdote o ese obispo? Y me imagino que son católicas, ¿no? Que quien vaya a vestir como él se le da la gana, ¿verdad? Y, en fin, pues son expresiones que obviamente hay que dramatizarlas, hay que entenderse en su propia dimensión. Pero de una u otra manera están diciendo que la mujer no debe de ser tocada, es imposible que se le pueda decir algo a la mujer. Ahora, con toda esta liberación que se ha dado a la mujer en su lenguaje, ¿no? Que la mujer puede hablar como quiera, como se le dé también la gana. Ni el hombre lo puede ofrecer, ni la mujer. Los dos tienen que conservar una dignidad. Vamos a otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, sobre todo esta cuestión del cuerpo, ¿verdad? Es hoy tan triste la situación de tantas mujeres que no se respetan a ellas mismas. Y que, sobre todo, en su manera de comportarse, en la manera de convertir su cuerpo más que en algo digno, en algo sensual, en algo atrayente o desde el punto de vista erótico. Y después, estas mismas mujeres, ¿verdad?, que se someten a todo esto, se espantan y dicen que por qué se les ha perdido el respeto y se les ha perdido, pues, por qué han perdido esa dignidad. A mí me gusta, así como que a veces se los digo, un poco bromeando, ¿verdad?, a los casos que a mí me toca atender, que ha dado esta frase de Santa Teresa, ¿no?, que decía, hombres necios que acusáis a la mujer, yo solo, sin razón, sin ver que soy la ocasión de lo mismo que culpáis. Yo le digo, ¿verdad?, así, este, al revés, ¿verdad?, si mujeres necios que acusáis al hombre sin razón, sin ver que soy la ocasión de lo mismo que culpáis. Entonces, porque viene una muchachita, una jovencita, que ya tiene relaciones con su novio. Y después viene y me dice, padre, es que ella se fue con la otra. ¿Y por qué se fue con la otra? Pues porque la otra le ofreció lo mismo que tú le ofreciste. Y si, evidentemente, pues entonces, nos dan cuenta que al trabajarse precisamente a ser utilizadas y a ser ocupadas, pues sí, precisamente, tienen toda su dignidad y que es precisamente, no toda la culpa la tiene la mujer, obviamente, pero parte de esa culpa la misma mujer la ha fomentado. Entonces, la mujer no quiere cambiar absolutamente nada, pero quiere que todo el mundo, pues, se dé ese cambio. Vamos a esto que es la curiosidad y que hoy, sobre todo, a mí se me hace que es una parte crítica que a la mujer, sobre todo Satanás conociéndola, desde el Antiguo Testamento, acuérdense que es la mujer, en el pasaje bíblico, que algo nos quiere decir ahí, que Satanás ocupa a la mujer para hacer caer a Adán. O sea, le dice, no, 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 mira, este árbol es muy bueno. Si tú comes de este árbol, no es cierto, al contrario, vas a ser como Dios. Y es la mujer la que cae primero, es la que cae en la curiosidad. Bueno, pues esto se me hace interesante, porque sabemos que a la mujer siempre, como dicen, se le ha picado un poquito por ahí siempre con la cosa de la curiosidad. Y la mujer, pues, es así, ¿verdad? Cuidada a estar buscando, a interrogar, es la que primero quiere saber todo. Y esto es algo que Dios, como que he dicho, la mujer tiene que cambiar aquí un poquito, y tiene que tener cuidado en su curiosidad. Por eso, a veces no se entiende, ¿verdad? Por el sentido bíblico de que le diga Dios a la mujer, ahora le estará sujeta al hombre, será él el que te domine, no es tanto como un castigo de sufrimiento y dolor, sino que a través de esta orden dada por Dios, el hombre, si busca a Dios, logrará hacer que la mujer entre en el cauce del cual encontrará ella su salvación. El hombre será el que guía a la mujer, no la mujer al hombre. Como que, bueno, pero ahorita serían moteros mucho a estudiar este pasaje bíblico.